Aquí con nosotros en esta ocasión y le agradecemos muchísimo a Rodolfo Herrera, el periodista veracruzano que esté con nosotros aquí en este día para llevar a cabo la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Bueno, y por cierto, nos está mandando por aquí saludos nuestro gran amigo Javier Niembro, que nos está por ahí viendo. ¿Dónde andas, Javier? Ahí nos está mandando saludos por nuestro Face. Muchísimas gracias, Javier. Pues hoy no pudiste estar también con nosotros, pero hoy vamos a platicar de temas muy interesantes que se han venido no tan solo de la política. Y vamos a empezar con este ligerón que también tiene mucho que ver aquí con la situación que pasa en el Estado y vamos a entrar a temas también de política. Pero bueno, la contaminación del Río Blanco. ¿Cómo están ustedes viendo esta situación que se está generando? Hoy hubo una reunión incluso en donde se habla por parte de las autoridades de lo que es el sector del agua, de que hay una contaminación muy importante en lo que es también el río Papaloapan y toda esa cuenca. Además de que también hay problemas con el agua en nuestro Estado, ¿no? Rodolfo, por favor. A mí lo que me llama mucho la atención es que el tema de la contaminación lo ven a partir de que algún ciudadano descubre que hay basura en el río y obviamente se empiezan a dar cuenta y empiezan a ser culpables. No sé si es todo un escándalo para poder dar con los culpables de la contaminación, que es bueno que se tiene que buscar quién fue, pero al mismo tiempo hay muchos espacios de contaminación en varias partes del Estado. Por ejemplo, en los ingenios hay uno, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan, un lugar que le llaman Candayoa, que es una salida terrible al río. Y eso tiene años y absolutamente nadie, porque posiblemente no le vean alguna procedencia política o algún beneficio meterle mano a ese asunto, pero es algo que contamina y así sucesivamente varias empresas en el Estado que tienen salida al mar, que tienen salida a los ríos y absolutamente nadie dice nada, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, aquí valdría la pena tener un plan de contingencias en el Estado para que pudieran hacer algo y sobre todo un plan también de reforestación y de recuperar espacios en las montañas, digamos, en el caso del pico de Orizaba, lo que es el glaciar Jamapa, este que se está quedando totalmente seco y que se está afectando por el descenso de ese río, afecta casi dos millones de personas y poblaciones que dependen del agua y todo eso se debe a la tala inmoderada, a la contaminación y a todo lo que está ocurriendo. Pero ahí hace falta esos dos planes, yo siento, no tanto reaccionar pública y políticamente para ver a qué culpables encontramos por lo que están haciendo desde hace un buen rato. Pues hay un desen en materia de medio ambiente, no nada más de esta administración, sino de administraciones anteriores. Ejemplos, río Coatzacoalcos prácticamente muerto. Totalmente contaminado. La contaminación del río Blanco no es de hoy, está prácticamente muerto. Las jugueras en el norte de Veracruz. Sí. Los ingenios, los principales agentes de contaminación en el Estado, los ingenios. ¿Cuánto tiempo tiene con ello? Muchísimo. Agregamos otra cosa, tiraderos de cielo abierto. Porque se señala que una de las causas de la gran acumulación de basura en el río Blanco fueron los tiraderos a cielo abierto. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? Uno, de los ayuntamientos. Dos, de las empresas privadas. Tres, ¿qué es lo que temo que vaya a pasar? Después de la difusión de este video en forma anónima, que además yo creo que nos debería dar vergüenza a todos. O sea, a todos. Lo que se va a hacer es, bueno, se va a hacer una campaña. Empieza a van a... ¿Dónde se va a ir a tirar toda esa basura? Trece toneladas llevaban ya esta semana, ¿no? O sea, si son doscientas toneladas, ¿dónde se van a depositar? Así es. Es lo que yo quisiera saber. ¿Dónde se van a depositar? Uno. Dos. Una vez pasó el tiempo, como está ocurriendo con los temas, porque creo que estamos en una situación de agendas efímeras. Hoy el tema tiene una importancia y en dos días desaparece de decena. Y entonces en ello va a acabar y no vemos por ningún lado, por ningún lado, un plan de protección al medio ambiente. Te decías algo muy importante, Rodolfo, la gran vulnerabilidad del estado de Veracruz ante la grave deforestación que hay en la zona del pico de Orizaba, en la zona del cobre de Perote. Hemos tenido la mala noticia de la sequía, no ha llovido, pero ojalá y que no venga. Cuando venga la lluvia, venga una lluvia fuerte y otra vez suframos en Veracruz los efectos, los efectos de la deforestación brutal que han tenido nuestros bosques, nuestras montañas. Entonces me parece, me parece ahora que el Senado de la República va de manera hipócrita, porque yo creo que es una actitud hipócrita, porque si eso ha mostrado, la ha mostrado la actual administración federal, que es un desdén total a cuestiones de medio ambiente. Ahorita vienen a invitar al Senado a la chica sueca, a esta adolescente sueca, para que nos hable de materia ambiental, perdón. No tiene que venir la chiquilla de 16 años para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación. Y sobre todo aquí en Veracruz que tenemos una de las entidades más comprobadas con estudios científicos que ha sido más vulnerable a las situaciones que se habla de cambio climático. O sea que, al final, lo mucho que temo es que van a quitar algo de basura en el Río Blanco, o sea, es decir, misión cumplida, y no vamos a saber, o hasta el momento no hay indicios de que se presente un proyecto integral para cómo vamos a combatir la contaminación. Bueno, tenemos el problema del relleno sanitario aquí en la ciudad, no vayamos muy lejos. Entonces, tenemos el problema de la recolección de basura en Jalapa, en Coatzacoalcos, o sea, tenemos el mayor tiradero de cielo abierto en todo el país que está ahí en la zona de Minatitlán. Pero la llegada de la niña sueca va a hacer rir para tomarse la foto. Claro, claro. Y para los que fijan políticamente que sí están haciendo algo. Todo el mundo con la foto, que es lo que se quiera realmente. Entonces, me parece que, porque ha habido un, y yo creo que en materia de medio ambiente, si de por sí no estábamos bien, yo creo que ha habido un retroceso en materia de medio ambiente en México. Ahí están los proyectos de Dos Bocas, que tiene graves afectaciones al medio ambiente. El proyecto de Tren Maya, que va a haber una grave afectación al medio ambiente en las selvas de Quintana Roo y de Yucatán. Se está comprando miles de toneladas de carbón para generar la electricidad, etc. Entonces, yo creo que aquí hace falta un plan de conciencia. Una estrategia más. Tanto de gobierno como de iniciativa privada. Sobre todo iniciativa privada también, que son de los principales contaminadores del Estado. Yo creo que los tres poderes de gobierno tienen que estar haciendo algo ya. Porque se ve lleno de basura todos los... Ahorita, cada que llueve, nos volvemos a inundar. Pero seguimos viendo gente cómo tira basura desde los camiones, de los... ¿Pero qué hace falta, Rodolfo? ¿Por qué hay una ciudad en el Estado? Yo creo que multas, Rogelio, exactamente. Porque hay una ciudad en el Estado, como Orizaba, que no encuentras... Multas. Que no encuentras basura. ¿Por qué? A ver, que alguien... Yo sí, ¿qué hacía la razón, Isabel? Bueno, claro. O sea, ahí entró un presidente municipal que debe haber trabajado muchísimo, pero de muy rápido para entrar en la conciencia de la gente, para enseñarle que cambiando se pueden hacer las cosas y transforma la administración pública, la hace eficiente, transforma un pueblo que iba caminando, pero con paso lento y con sus rezagos. Lo transforma de una administración a otra. Y entonces ahí es cuando vemos que entra un empresario que sabe hacer las cosas, sabe generar dinero, sabe generar empleos. Y vemos en otros casos, otros ayuntamientos, y voy a mencionar a los de Morena, ni modo, que son alcaldes que fueron académicos y los académicos, con todo respeto, nada más sirven para darle formación a los profesionales, a los profesionistas. Pero un académico no sabe generar un solo empleo, no tiene tanta preocupación por pagar impuestos, no sabe hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista... Sobre todo si se ha dedicado únicamente a ello. Claro, deben estar ahí las personas que saben, ¿no? Por eso no esperemos cuando usaba la basura. Había incentivos a la ciudadanía para hacerlo de la recolección, para separar la basura. A mí, yo hace poco estuve en Orizaba, a mí me parecía impresionante que andaba buscando basura en Orizaba. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú estás ahí como gente de fuera, y te da pena. Sí. ¿Te da pena? O sea, traes la... La basura. No, me recordó cuando estés en la... Cuando tuve la oportunidad de pedir que estar en algunas ciudades de Asia, donde estás así, buscando un bote, porque te da pena tirar basura. Entonces, es... A mí me impresionó mucho la ciudad, porque siempre hablamos de cosas malas en verano. Pero cuando ves una ciudad así, dices... ¡Ah, caray! Y el cambio que estás viendo nada más de pasar de Córdoba a Orizaba. Sí. O de Orizaba a Córdoba, como quieran ver. Y la bienidad. ¿Cómo trabajó con la bienidad? Se trata de que una... Yo sí podemos trabajar bien. A ver, sí, se puede trabajar bien. Por supuesto que sí. O sea, porque pareciera ser el destino manifiesto o la fatalidad. No, sí se puede trabajar bien. Por supuesto que se puede trabajar bien. Pero decíamos hace rato lo de las multas. O sea, de alguna manera a la gente no le gusta, pero al menos lo puedo decir por el jarocho. Pero no nos afecta nada. Lo que nos digan se los puede resolver, pero que nos peguen en el bolsillo. Entonces, aquí estamos hablando, Rodolfo, de la inacción de la autoridad. Es decir, como lo que vimos ayer en la Ciudad de Mico ante los grupos anarquistas que siempre han hecho lo mismo. No es una sorpresa. Lo hacen, lo han hecho con Calderón, con Peña, con Fox, ahora con López Obrador. Y entonces en la Ciudad de Mico desaparecen el cuerpo de granaderos. Los dejan vandalizar Palacio Nacional. Es un sitio histórico. Es un sitio histórico. Qué vergüenza ver las imágenes. Entonces, la cuestión es y sale la autoridad y dice, es que si hubiéramos intervenido hubiera sido peor. Entonces, ahora estamos ante la inacción de la autoridad. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Entonces, por ejemplo, hablamos ahorita de multas. Si tú pones multas a gente que tira basura el rato, vas a tener a cinco organizaciones diciendo que se violan. Sí, claro. Por supuesto. Qué tal, tal y tal. Y la verdad es que cada vez es, pareciera ser que cada vez es menor el ejercicio de la autoridad. Que hay una, hay como una confusión de conceptos. Si ejerces la autoridad represor y, a ver, perdón, la autoridad es la autoridad. Claro. Y hay que, yo creo que hay cuestiones en que se tiene que ejercer o que se tiene que ejercer la autoridad. ¿Te imaginas que fue apenas las primeras lluvias en las que se registraron? Sí. Y que fue que arrasó toda esta basura que se hirió. Yo me preguntaba en esa lluvia. En el centro de las imágenes era para que se inundara esa lluvia. Ay, no, horrible. Ayer tan solo, Rogerio, qué tanto llovió ayer fue mínimo. Y aquí nos inundamos ya a la calle. Que se hizo el lunes, se echó a perder un coche por una tormentita. ¿El lunes? ¿La tormenta del lunes? La tormenta del lunes, allá en Boca del Río. Y tuve que meterle y dije, ay, por aquí estás seco. Se encuentra basura que es habitual, basura de las, de los productos. Mucho peor, mucho, mucha. Es basura que la gente consume en la calle todos los días. Las bolsitas y todo, todo está tirando. Y luego se están quejando, ¿no? De cómo les va. Y luego se quejan de que hace mucho calor. Entonces, yo creo que es un plan de conciencia, pero que tiene que ir acompañado de una autoridad respetable, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con, con tránsito. Es obvio que no vamos a ver a un camionero sin que se pase un alto. O un taxista sin que, este, cometa una infracción. No porque todos los taxistas o todos los camioneros lo hagan, pero lo hacen mucho. Pero no hay una certeza jurídica. Me paso un alto, lo juro, lo cierto es que me van a detener. No. Es que lo va a ver el agente de tránsito y a lo mejor le va a disparar unas miradas de amor. Ya no pasa nada. Entonces, en ese sentido, ahora sí que, ahora sí que, así es, miradas de amor. En la autoridad se dice, yo siempre hago las cosas bien, ¿por qué yo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre los buenos somos más? Yo he visto, por ejemplo, en Boca del Río, la actuación de los agentes de tránsito y me parece muy respetable, ¿eh? Sí. Empezando por algo, traen una buena imagen, claro. Traen unas buenas motos, siempre están perfectamente bien vestidas. Pero además, el trato que tienen también es muy bueno. A mí me parece que ahí sí se ha avanzado. Han cuidado mucho, ese y muchos aspectos en Boca del Río. Yo creo que es una de las ciudades que podemos presumir de Veracruz. Ese es un buen ejemplo. A mí me parece que ahí se han hecho bien las cosas. De hecho, las cosas me parece, y ni sin ser, este, panegírico de los agentes. Y no nos molestaríamos si se copian de otro lado, ¿no? No nos molestaríamos si en Coatzacoalcos deciden copiar ese buen ejemplo. O le presentan cómo se hace. En Veracruz, tan solo. Hay ciudades donde se han dicho las cosas bien, ¿por qué no copiarlas? ¿Por qué no? Yo recuerdo hace algunos años con unas autoridades de Veracruz, no me acuerdo si era Julio en Remetería, donde la gente había ido a León a ver los sistemas de planeación urbana que tenía León. Al final no se pudo hacer aquí en Veracruz. Pero si tenemos ciudades, por ejemplo, del Bajío, que están bien hechas. León, por ejemplo. Aguascaliente, que es un ejemplo de planeación urbana muy exitoso. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Mira, Rogero, tan solo, ya ves lo que pasó. Hoy, ¿cuánto no estamos advirtiendo de cómo están en mal estado las alcantarillas en Veracruz? Hoy, esta mañana, una señora se fue a un registro que le venció el peso, cayó la señora. Imagínate, fue una señora ya adulta, pudo más o menos salir del lugar. Un bebé, un niño que va caminando por allí y con una inundación. Digo, ¿por qué no revisar esos lugares en estos momentos para evitar un inconveniente o un problema? Son cuestiones, son cuestiones. Hay que trabajar. Exacto. Y la sociedad. Así es. Bueno, ese es uno de los temas y se nos va a ir el tiempo si seguimos platicando. Pero es muy importante de la política, de lo que está pasando en el Estado. Cada vez, no sé si llego de una sorpresa a otra, si voy de una sorpresa a otra con lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Veracruz realmente con esto de las autoridades? Parece que son corretizas sexenales o de administración tras administración. Pasa una y la anterior fue muy mala, ¿no? Así es. Y de ahí llega la otra y dice que la anterior fue muy mala. O sea, ahorita estamos viendo lo de lo que se gastó para localizar a Karime, que fue parte del erario. Se había dicho que no se había utilizado un solo centavo y se buscó una empresa para localizar a Karime y fueron dos millones ochocientos mil pesos lo que se gastaron para localizar a Karime. ¿Qué pasó? A mí me parece, te voy a decir con todo lo que ha ocurrido. A mí me parece que mucho, mucho de lo que estamos padeciendo y que hemos padecido habla de una severa crisis en la clase política y una severa crisis en todos los aspectos que tenemos en Veracruz, que explicaría, por ejemplo, la violencia. No es posible que tenga y que el anterior fiscal, entre comillas, independiente, el primero, haya sido encarcelado y posteriormente liberado. Que hoy el segundo, hoy el segundo tenga tres órdenes de aprehensión y esté prójugo de la justicia. Que hoy la chica que está encargada del despacho, alguien dirá, bueno, es que no había, no tenía el sustento moral el señor Winsler para estar, vamos a estar de acuerdo, efectivamente creo que su actuación dejó mucho que desear. Pero yo pregunto, ¿por qué no se, por qué no se avienen a los causes legales al respecto de la ley? Eso es todo. El claro iba a decirles que la Suprema Corte de la Justicia le ha dado palo a los panistas, sí, porque los panistas hacen una cosa, una tontería promover una acción de inconstitucionalidad cuando todavía hay un proceso en puerta, perdón, o sea, pero, pero lo que yo me refiero es, ¿por qué no podemos aspirar a que Veracruz se haya un estado de derecho? Legalidad, o sea, legalidad, legalidad. Ok, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, la anterior administración fue una de esas, que se castigue y se castigue conforme a la ley y que se hagan carpetas de investigación adecuadas, sustentadas, para que quienes reciban el castigo estén en la cárcel los años que han de ser, pero que no estemos violentando la ley en aras de los buenos fines, eso es lo que yo todavía, y eso, y eso me habla, por eso, de la crisis política que, o sea, ayer el gobernador, sí, me parece bien, transparentó, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad pública, no han hecho los exámenes de cuenta, pues, ¿cómo? Si es un requisito para estar en el puesto. Es el requisito que trae. Es incongruencia, es una total incongruencia. Es motivo para destituir al Congreso al final. Es una incongruencia, Rogerio. ¿Cómo es posible que tú estés haciendo algo y estás precisamente cayendo en esa misma problemática que tú estás tratando de decir que está mal, no? O sea, son ocho meses, decía, es que eran tres años, son ocho meses, son ocho meses. Sí. ¿Por qué no lo hiciste antes? Sí. ¿Por qué tienes que esperar a que una autoridad te diga, ya tienes que hacerlo? Porque hubo la previsión, porque ante el golpe que se venía mediático, pues mejor se adelantó la estrategia de comunicación. Yo lo que veo también, yo lo que veo que son dos, son de dos partes que pudiera ser el gobierno, que una puede ser progreso y la otra la parte política, que es la que ellos están llevando, y que al final de cuentas es un choque de grupos. Entonces, lo que yo vería que le dan prioridad a la agenda política, que tiene que ver con sus posicionamientos de ellos, y dejan de lado el tema del progreso de Veracruz, del desarrollo. Por otro lado, tienen en sus manos un estado que es riquísimo, y existen países ricos con mucho menos extensión territorial que Veracruz, con menos garantías geográficas que Veracruz, y definitivamente aún así no podemos salir de un bache, porque si no es un gobierno, nos toca tan mala suerte, tenemos que viene otro, y viene otro, y viene otro, y son gobiernos de agudos. Fíjate, fíjate que me llamó el último gobierno, más o menos, de verdad. Chirinos fue un hombre... A mí me parece que el último gobierno, más o menos, fue el de Chirinos. Que dejó sin deuda, más o menos. Muy decente el señor. Sí, sí, creemos que sí. Un Chirinos, nadie se acuerda de él, nadie se acuerda de él, ni para bien, ni para mal, ni para mal. Pero me parece que fue el último, porque de ahí en fuera ha habido una serie de ciudadanos. Pero todo eso lo estamos pagando nosotros, todo eso lo pagan los ciudadanos. Menos seguridad, menos progreso, menos desarrollo, menos en todo, o sea, eso ya no es posible que se le quede al Estado, a gente, con tan poca visión social, que toda la visión sea política, que toda la política tiene sus términos, y en esos términos, ¿qué es? Al final de eso, ¿qué? Tengo que salir corriendo, pues eso no es posible, es una visión muy corta de algo que pudiera ser muy rico, ¿no? Pues no sé si vamos a romper el récord, pero bueno, pareciera ser que entras de fiscal y no terminas y ya estás perseguido. Entonces, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, bueno, lo que hizo la esposa del fiscal anticorrupción, es abogada, pero te diste cuenta la manera en que llegan estas personas, cómo defendió ella su posición como abogada y cómo a lo último ellos tuvieron que salir casi huyendo. Qué vergüenza, la verdad, de la forma en que les digo, aquí no hacen esto, aquí no hacen esto, y tú no tienes por qué estar aquí porque no perteneces. O sea, ¿cómo es posible que no conozcas tus propias leyes? Sí. ¿Cómo es posible que cometas? Además, ¿sabían que iban a llegar a un lugar donde había una abogada? Sí, lo que pasa es que si tenemos el poder, pues... Pero no. Alguien lo decía de otra forma. Pero no. Pues tenemos el poder. Pero, a ver, si hay elementos para actuar contra estos servidores públicos, hagamos las cosas de manera correcta. Por eso estamos diciendo. Eso es lo único. Si hay elementos para impuiciar al señor Torres Amurio, si hay elementos para impuiciar al señor Winkley, a los llunes, si hay todos los elementos, hagámoslo de manera correcta para que después no solo sean golpes de óndole mediática. Yo creo que ya estamos hasta el gorro de los golpes mediáticos. Entonces, donde se hace el mapa, ah, no. A ver, nada más hay que ver a Yotsinapa, pero nunca. Sí. Nada más. O sea, el desaseo. Yo no dudo, mira, mira, no tengo la menor duda de que todos estos, muchos de los que andan libres hoy, que fueron liberados, son los responsables de la desaparición. Claro, los culpables, por supuesto. Y entonces, ¿ahora con qué vamos a paliar el fracaso de la justicia? Ah, ahora nos vamos sobre los que investigaron. A ver, está bien, pero lo importante, lo primero es quién hizo la acción, dónde están los que hicieron la acción, dónde están, y muchos de ellos ya están libres. Y hay una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos al que se le debe exigir, a ver, todo lo que sabes acerca de lo que era el trasiego de heroína, desde Guerrero hasta Illinois, a ver, y sí lo tienen, porque hubo una investigación muy profunda y muy amplia del gobierno de Estados Unidos, o en el curso de esta investigación hay personajes a los que no se quieren tocar, tanto del gobierno federal como de la iniciativa privada. Yo pregunto, ¿cuál es la línea de autobuses que servía para trasegar droga de Guerrero a Estados Unidos? ¿Por qué no se ha dicho eso? ¿Cuál es la línea? ¿Quién es el dueño? ¿Cuáles son los intereses de ese dueño? Pues eso todo, eso lo saben ellos que están investigando, no claro. ¿Cómo está vinculado a la anterior administración federal? El papel de tanto de la marina como del ejército en ese caso en Uruguay. No había labores de que no, no sabían que iban los chicos. Los chicos igual hacían, cada año hacían lo mismo. La infiltración del crimen organizado en la norma. ¿Por qué no se ha ido a fondo por ello? Y hay una investigación ya muy profunda, muy extensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hoy nos dicen que van a empezar de cero. Y entonces todas las baterías no han cedido. Seguramente va a haber algo contra Murillo Canan, contra Macerón, todos ellos. Pero la verdadera, los culpables. El verdadero hecho, ¿dónde está? ¿Cómo está? Mientras eso sucede, los empresarios no tienen certeza en su inversión, ¿no? El desarrollo se frena, la inseguridad de la sociedad padece. Mientras todo eso ocurre, estamos viendo el trabajo de una agenda política, de acusarse los unos contra los otros. Y esperar a ver qué sucede con la justicia que tiene. ¿Qué nos queda por ver todavía? Me pregunto yo, te decía yo hace unos momentos, de que cada vez me sorprendo más por lo que está aconteciendo en Veracruz. Eso, por ejemplo, de las, de, o sea, donde involucran a el presidente Andrés Manuel López Obrador de las empresas fantásticas aquí en Veracruz. A ver. Bueno, eso, eso es el colmo. A ver, hay un funcionario en el SAT. Ajá. Y me supongo que si llegas y soy Andrés Manuel López Obrador y mi esposa se llama Beatriz, pues definitivamente ese funcionario va a decir, rey, espérate, espérate, vamos a preguntar. Ah, insistes mucho, entonces pregunto arriba, ¿no? Pero formalizar 26 empresas el 11 de agosto. Es un solo día, pero además los responsables de afiliarlos o los responsables que están como son los representantes de diversos SAT, el de Tamaulipas, el de Chiapas. Ahora pregunto, ¿hay castigo? Hay una situación en curso. Lo que te habla, lo que te habla, si es verdad eso. Sí. Una corrupción al interior del SAT. ¿O no es un hackeo este Rodolfo? Puede ser, pero se convierte en chiste. El presidente dice, no tengo, por supuesto. El presidente dijo, yo no he tenido dinero, ni tarjetas de cuenque, ni tarjetas de cuenque. ¿Y ya con eso quedó? Pero eso no es así. Claro, a ver, no una investigación a punto. Porque además, Rodolfo, estamos hablando de una de las instituciones que mejor trabajaba, que era el SAT, con una estructura muy profesional. O sea, tú ibas al SAT y, de veras, primer mundo, ¿eh? Pa, 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 pa. ¿Qué está pasando con esa institución? Vulnerable, ¿no? Entonces, ahora descubrimos que es bastante vulnerable. Sí. Y entonces, a ver, entonces, aparecemos algo en Empresas Fantasma. Entonces, yo te voy a decir, este, pues yo ni tarjeta de crédito tengo, yo ni, o sea, vamos, vamos. O sea, a ver, ¿a qué te expones tú, simple mortal, si te llega a surgir algo donde estás en una empresa que tú ni sabes? ¿Qué te puede pasar? O sea, ¿qué vas a decir? ¡Guácala! Ahí sucede como el caso de aquel viejito del sur del estado que, de repente, su credencial de elector copia, lo hicieron una empresa enorme y él ahora le debía al sistema. Millones de pesos. Millones de pesos. Y yo, ¿por qué, no? ¿Dónde? O sea, y esas son las empresas fantasmas que hay mucha facilidad por lo que se ven. Sí, pero es para hacerlas. Tan facilidad que hay que ya está involucrado. ¿Ya te fijaste si no estás en una empresa y que estás ganando un chorro de dinero? Pero no sabías saber qué es esto. Sí, o sea, tú sí no vas a decir, ¡ay, no, guácala! ¡No! ¿De dónde estoy y viene para acá? Oye, oye, y a mí sí me gustaría tratar ya que Rodolfo encabeza la asociación de periodistas. Yo creo que los embates contra medios de los recientes días de esta semana, el embate contra dos diarios de Chihuahua por parte del gobernador, todos los embates que sean contra este portal animal político. Y creo que los también desde el poder, las críticas muy fuertes americanos contra la corrupción que tiene un departamento periodístico que han hecho investigaciones, creo, con los más altos estándares de calidad y profesionalismo. Y creo que no, no hay, no son buenos tiempos los del periodismo. No, no son buenos tiempos y sobre todo que vemos que desde el propio presidente segmenta, ¿no? Los que son fifís, o sea, de ahí, todos los que hablemos, tengamos una opinión diferente, somos fifís. No importa si en el paso de sus 30 años por la lucha política lo hayamos ayudado en algunas ocasiones. Ah, no, 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 ahorita soy fifís y no tengo un comentario favorable a algo que no está bien. Ya eres fifís, no hay una, o sea, el único término para ser fifís es hablar mal de él. Claro, y benditas redes sociales, dice él, para asuntos periodísticos, ¿no? O sea, ahí en las redes sociales, yo siempre lo he dicho, no cuentan con el aval de la profesión del periodista y qué bueno que están las redes sociales, qué bueno que la gente opina, eso ha salvado muchas cosas. Ha dado a conocer otras, pero siempre en lo que se refiere a la información, siempre un periodista está preparado para dar a conocer versiones. Hay periodistas no buenos, lo entendemos como funcionarios no buenos, pero yo creo que ahí tu audiencia, tu lector va a determinar. Lo de la Casita Blanca se supo por un grupo de periodistas, todos los embates contra la corrupción del sexenio pasado partieron no de investigaciones del gobierno federal, fue periodística, sí, exactamente, y sirvieron para que este gobierno, claro, y sirvieron para que este gobierno llegara y empezara también a hacer... Muchas de las investigaciones de investigaciones de mexicanos contra la corrupción sirvieron para desvelar. Pues tan solo la estafa maestra, Rogerio, eso fue parte de una investigación. La corrupción del agente Peña Nieto. Desafortunadamente, sí, no me conviene, ah, ya no puedo ser... Me parece muy desafortunado la descalificación, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola, por una investigación periodística más sustentada, en documentos, en... Entonces se llama la corrupción, no, yo no, ella, pues sí, sí, la conozco, nos echamos... O sea, los embates que están sufriendo los periodistas precisamente por ese tipo de situaciones. ¿Qué se está haciendo, Rodolfo? ¿Qué se va a hacer o cómo combatir toda esta situación? Ustedes están, bueno, estamos involucrados ya en esto, ¿qué se está haciendo? Lo que vemos en el estado de Veracruz, por ejemplo, es mucha incertidumbre con el asunto de la prensa, mucha segmentación de quiénes son buenos y quiénes son malos. Regularmente cada gobierno que llega, y ahí los periodistas yo les diría que no se casen con los políticos, no es buena labor. Si uno mantiene un perfil correcto por el centro no pasa absolutamente nada. Siempre segmentarse con la política es convertirse en parte de los grupos políticos o como si fueran grupos que funcionan para los grupos políticos y ahí es donde se pervierte la relación. Yo creo que de alguna manera tendremos que entender que hay que trabajar con estos nuevos criterios y ser lo más correcto posible, ¿no? de capacitación, desarrollo. Y a mí me parece que el reto, me parece muy bueno lo que ha hecho la Asociación de Periodistas. Primero que nada, tener un lugar, irlo equipando poco a poco y sobre todo que es una iniciativa propia, ¿no? Que eso me parece que marca una independencia en cuanto al poder político. Esto ha sido una labor básicamente periodista. Hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, mucha gente se queja de la CEAP, de la Comisión de Atención a Periodistas, pero yo siento que tiene sus fundamentos específicos. Habría que adecuar algunas cosas, ¿no? Que no funcionen en la CEAP, pero es un paso ganado y es un paso que no podemos perder. Claro. La cuestión con la CEAP y yo que fui comisionado es que, y es un tema que yo fui de los fundadores, que tenemos un problema de comunicación con el gremio. Es decir, el gremio no sabe a ciencia cierta qué es la CEAP y de qué sirve la CEAP. Claro. O sea, la verdad, entonces muchas veces lo que se piensa es que la CEAP va a resolver problemas de urgencia económica de algunos compañeros, cuando que no es así. Claro, es apoyo a lo que es la protección precisamente para acciones que hay presentes. Exactamente, y en el momento dado se puede auxiliar, se puede asistir. Claro. Pero yo creo que básicamente me parece que el reto hoy está, primero que nada, en una mayor profesionalización. Segundo, en la batalla por las audiencias y por los lectores. Es decir, el grueso de los ingresos venían por vías de convenios que en muchos momentos eran como una espada de damo. Claro. Si andas bien, sigue el dinero. Si no, no te pasa. Entonces yo creo que hay muchos retos que enfrenta el periodismo y sobre todo, y sobre todo hacer que sea más respetada la profesión. Segundo, y que contemos con el piso de garantías mínimas en cuanto a derechos de orden social. Yo creo que el 90% de los periodistas en Brasil no cuentan con prestaciones de orden social. Y hoy me estaban comentando, no voy a decir quién y dónde, nada por decir, porque no se trata de estar dando a conocer ese tipo de situaciones, que hay algunos medios aquí en Veracruz que ahorita están bajando el salario a algunos de sus trabajadores, quitándole aquellas prestaciones que ya tenían ganadas por mucho tiempo. Y personas que incluso, no sé, vamos a suponer, tienes 20 años estando en el medio, y ahorita que realmente necesitas de atención médica, el seguro social, que ya tienes 50 y tantos años, que ya te vienen otro tipo de problemáticas, es cuando te están quitando la seguridad social. Está ocurriendo, no en uno, en varios medios. Desafortunadamente, los medios en Veracruz a veces, para empezar, no somos enemigos de los medios, ¿no? Porque tenemos que trabajar juntos. Pero debemos entender que hay formas para transformarse, como lo hizo el Fígaro, Lemón, como lo hizo el Washington Post, como lo hicieron los grandes medios en el mundo. Y esa ausencia de transformación los lleva a audiencias que van bajando cada vez más, porque la audiencia también se va transformando al ritmo de la tecnología. Claro, claro. Yo recuerdo, volviéndolo a la CEA, para vosotros rápido, que cuando murió este reportero de Coatzacoalcos, que fue muy sonado el caso, o sea, descubrimos que, por ejemplo, él ganaba 20 pesos por nota. Cuando se le pidió al medio al que trabajaba, bueno, que se iba a hacer caro, pues resultó ser que es que le dían mil pesos de no sé de qué, y entonces ya no hubo apoyo. Y entonces, para los que han criticado mucho la CEA, hay que decir que por medio de la CEA se le dio becas a sus hijos, se le pudo terminar de construir una casa, o sea, se le dio todo el apoyo. ¿Qué pasa? Me parece que es una situación muy loable, pero también deja de lado la responsabilidad que tienen los medios para sus adveniados. Lo que tú decías, yo creo que es muy importante, y creo que no ha habido ese diálogo, ni ha habido todo eso que creo que se debe hacer, es cómo vamos a transformar nuestros medios, cómo nos vamos a adaptar a las nuevas circunstancias, de qué manera podemos proveernos de otros fondos que no sean los gubernamentales. Hay fundaciones, hay muchas fundaciones, los más importantes medios de los sitios portables de mayor peso, vamos a hablar de animal político, se quejan de que mexicanos contra la corrupción mueven mucho dinero, bueno, pues qué bueno, si la empresa plena que está ahí está financiando, qué bueno. Es el transparente, a nivel político, este quinto laboratorio, ¿cómo se llama? Este también, que ha hecho investigaciones periodistas, vienen de fundaciones internacionales. Entonces yo creo que es hora de que busquemos la transformación de nuestros medios. ¿Por qué? Es cierto. Y hoy mucha gente se está informando a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de informaciones anónimas, que se dan como ciertas, como reales, que muchas veces no son. Entonces sí necesitamos, porque está la batalla hoy por la audiencia, y es la batalla por los mejores contenidos. Yo creo que por ahí debe... Yo creo que si los medios tienen que cambiar su forma de ver las cosas, nosotros los periodistas también tenemos que transformarnos. Exactamente. Si no es posible, por ejemplo, hay una compañera que cayó en enfermedad, alguien que se llama, y todos de manera solidaria tenemos que apoyarla, y uno lo hace con gusto y todo. Pero después, ¿qué? O sea, decirle, yo te apoyé con tal... Eso no es digno, ¿no? Ni en su calidad de periodista. No empezamos porque no hay una protección de ídolo institucional. ¿Dónde están los medios con los que... Claro. Uno. ¿Tenía seguridad social? Seguramente no. Claro. Entonces, ahí se lo que... Estamos muy... Estamos totalmente vulnerables. Por eso el periodista, desde joven, debe entender que sí existen enfermedades, que sí existen riesgos, porque regularmente uno no lo cree. El periodista no le pasa absolutamente nada. Ahí están las llamas, ahí voy, a mí quién me puede pasar si yo soy periodista. No. Sí nos pasan cosas. Y si no cambiamos nuestra mentalidad, aquí hay que ver temas transversales, que son los que nos interesan a todos, los que nos desunen, esos no, los temas de que sí un funcionario es bueno, el otro va a hablar de un partido, no nos metamos en eso, porque eso solamente divide. Ni los temas transversales, que son capacitación, seguridad y cosas. Y sí hay un cúmulo de opciones, pero para eso se necesita tener la conciencia plena de que esto debe cambiar. Les pongo, por ejemplo, el caso de Chiapas. En Chiapas, ahora que vino un amigo me estaba platicando que ellos tienen por parte de la legislatura chiapaneca un presupuesto de un millón de pesos para atención a periodistas en situación extraordinaria, que tiene que ver, este no puede pagar su atención médica, hospitalización, todo lo demás. Entonces, ahí lo pagan. Entonces, eso es un millón que funciona. No siento que sea lo totalmente digno, pero funciona, es un derecho. Y aquí tendría que haber un esquema para que una parte se vaya a operatividad, pero que la otra tenga que cubrir a fuerza, seguros, porque somos personas que contribuimos con la historia y con el manejo indebido, este, digamos, con dar a conocer el manejo indebido de algunas instituciones que cuestan mucho dinero, mucho dinero. Si de qué manera desde el Estado se puede dar protección institucional, que no estoy hablando de partido, estoy hablando del Estado, el Estado, el Estado, de una política al gremio periodístico y cuáles son las obligaciones tanto de medios. De hecho, se había en la CEAP discutido acerca de cómo, cómo hacer para que hubiera piso mínimo en los medios, piso mínimo de garantías de orden social para los periodistas, porque además, desgraciadamente, los recientes casos que nos ha tocado vivir de compañeros en situación médica no óptima, pues se ha tenido que nuevamente recurrir a una especie de boteo para ver cómo lo llegamos, cuando que debería de haber aspectos de orden institucional donde todos podamos ser atendidos. Yo creo que para allá se va, en un momento determinado. Me imagino que también en esta asociación que se está creando es poder lograr que los compañeros periodistas, a lo mejor dando una pequeña aportación o algo por el estilo, puedan tener una seguridad que les va a ser de mucho para ellos y para toda la familia. Pero somos un híbrido todavía. O sea, todavía como asociación no somos ni empresarios ni trabajadores. Simplemente somos personas que se agrupan. Y estamos en el debate de si somos sindicato para tener al menos derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho al Seguro Social, a la Infonavida, prestaciones que los demás no tienen. Coparmex es un sindicato que tiene beneficios de sindicato. Coparmex es organismo empresarial para nosotros. Es sindicato. Es el sindicato patrónal. ¿Para que ese debate fuera amplio para ver hasta dónde llegamos? Hay gente de Poza Rica, por ejemplo, que nos dicen, oye, nosotros nos unimos con ustedes, porque ustedes... Ellos están muy bien organizados, esos chicos. Los de Poza Rica están súper organizados. Y muy organizados por recursos. Porque hay que empezar desde lo básico, ¿no? Claro. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque nosotros estamos catalogados como oficio. No somos profesionales, aparte. Bueno, nos reconoce, el Estado nos permite tener título universitario, pero ya en la salida no somos para ellos nada. Así es. Entonces, es cierto, hay muchas cuestiones que hoy es la oportunidad ante la crisis de medios, ante la crisis de nosotros los periodistas, porque cada vez estamos en situación más vulnerable y creo que en ese caso no se ha debatido. Y bueno, lo primero es que hay que unirnos. Así es. Eso es lo primero. Así es. Bueno, muchas gracias a las personas que nos escribieron, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Ney Ortiz, gracias. Está por aquí también Adli Hernández. Bonita tarde para todos. Saludos. Javier Niembro, que te decía, yo estoy en la Ciudad de México y manda felicidad a todo el equipo. Gracias. Marta Fernández, María Gloria Luz, perdón, Rosado, fotos de aguas de drenaje en Mario Molina y 5 de mayo. ¿No me las enviaste? Bueno, nada más me las prometiste. Envíamelas. Ignacio Contreras, Santiago. Saludos a Rodolfo. Dice un abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Sara Castro Domínguez nos está viendo. Sigrid Yeca dice. León, Guanajuato, extraordinaria ciudad, excelente vialidad. Evelyn Zavala nos está viendo. Gracias. El licenciado Martín Zamudio Gamboa también nos está viendo. Bruno Lagunes. Hola, Araceli. Buenas tardes y muchos saludos. Minerva Cobos, gracias, abogada. Muy buena tarde. El licenciado Martín Zamudio dice saludos a Rogerio. Muy bien, con la balcón. Suerte. A ver qué más dice por aquí. Espérame. Y bueno, no sé. Nos manda un enlace. Qué guapo suerte. Eso no lo dice. No es cierto. Nos manda por aquí un enlace. Quién sabe qué día lo vamos a abrir posteriormente. No es cierto. Creo que está guapo, pero no es cierto. Gracias a todos por estar con nosotros. Rodolfo, te agradezco muchísimo el hecho de estar con nosotros y ojalá podamos tener más adelante oportunidad de seguir hablando de este tema que es precisamente el periodismo y de todo aquello que está afectando este gremio tan importante porque no somos un sector pequeño. Cada vez estamos creciendo más. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias, guapo. Nos vemos el próximo lunes dos de la tarde, no me falle. Araceli Baisabal Noticias de lunes a viernes dos de la tarde.